¿Qué es la Universidad de Calderete? Estoy muy contento porque se nos cumple uno de nuestros sueños, estábamos esperando ya hace dos años que nos inscribimos y bueno y ahora se nos dio un sueño cumplido. También un sueño para mi hijo que ya porque no teníamos nuestra casa propia y bueno se nos cumplió y bueno ahora seguir cumpliendo nuestro sueño. Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad y estoy feliz de tener mi propio techo, algo que lo vengo buscando hace años, tanto para mí como para mi familia. Un agradecimiento total al gobierno por el apoyo y la ayuda que nos están brindando y bueno y seguir adelante. El nivel de empleo en la provincia de Tucumán sigue avanzando, sigue creciendo y es una de las, entre las provincias del NOA, el que mayor nivel de empleo en construcción tiene. Y acá se da lo que yo siempre digo, por un lado dar solución a la gente que es poder tener una casa y por el otro lado es cuidar el empleo que es lo que necesitamos. Donde Tucumán es una de las pocas provincias que hay en el país que ha crecido la mano de obra en la construcción. Estamos con 10.500 empleados en blanco que están realmente importantes.